En el año 1949, de los talleres de la editora Universo de la Ciudad de la Paz, salía a luz el libro titulado como Trópico del Norte, novela del autor paseño Nazario Pardo Valle. La obra tiene 376 páginas y está subtitulada como una novela del siringa al paseño. La novela ganó en el año previo, en 1948, el primer premio en concurso convocado por el Comité Pro Cuarto Centenario de la Fundación de la Paz, que se cumplía precisamente en 1948. El jurado calificador de entonces, conformado por notables como Abel Alarcón, Enrique Valdivieso y Abraham Valdés, argumentó en favor de la novela los siguientes conceptos. Conceder el primer premio a la novela Trópico del Norte, tanto por la originalidad del tema, cuanto porque contiene un efectivo movimiento de novela, así como por su estilo propiamente literario. La descripción de los paisajes, la presentación de los caracteres humanos, las modalidades propias de la explotación de la goma en Bolivia, denotan en el autor maduro conocimiento del tema y capacidad en el empleo de los recursos novelísticos. En la solapa del libro, está impreso un comentario del literato peruano en Bolivia, Gamaliel Churata, quien anota en parte. Esta novela revela para el público y confirma, para quienes conocían a Nazario Pardo Valle, a besado periodista de talento auténtico, los méritos de una mentalidad dotada de excepcionales condiciones para el relato. Nazario Pardo Valle, nació en la localidad de Apolo, en el departamento de La Paz, Bolivia, en el año 1901 y falleció en la ciudad de La Paz en 1978. Trópico del Norte, es su primera novela de un total de cuatro que llegó a publicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!